¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡De adentro! Siéntame bien que voy a parecer más barrigón. Menos que me importa a mí la barriga. Yo soy uno de los tipos más antiparabólicos. Mi esposa me dice, ¡mete la barriga! Bueno, sobre todo para comenzar le quería felicitar. Gracias. Usted es un gran maestro del ARPA. Gracias por su ayuda. Bueno, ojalá que podamos darle una manita de la forma que sea. Seguro igual. Para que la gente sepa lo que hace. Seguro. Y entonces, creo que me dijiste que ya tiene en proceso una grabación con George Floyd. Sí, acabamos de culminar nuestro primer álbum discográfico. El viernes antepasado. Ahora estamos en el proceso de mezcla, masterización. Nos está produciendo un gran guitarrista, músico increíble, Charlie Hunter. De acá, de Winston. Y estamos muy contentos y satisfechos con el producto porque estamos buscando ese sonido original sin forzarlo. Sí. Hemos querido que sea natural, que el ritmo tome su forma. Y creo que hemos dado por lo menos a un 70% con lo que queremos. ¿Y cómo escogen el repertorio? ¿Son canciones originales, composiciones? Tenemos composiciones propias. Bueno, en este caso de Joe. Joe es compositor y escritor. Tenemos tres temas que él compuso. Son básicamente nuestra base fundamental. Lo hacemos con guitarra, banjo y con trabajo. Y hacemos música venezolana porque Joe es un enamorado de la música venezolana. Entonces, le presenté hace algunos meses a música de los hijos de Ñacarme. Le mostré a música de Simón Díaz. Y nos atrevimos a hacer un disco lleno de música venezolana, tocada con el banjo. En especial. Sí, me imagino que ha de tener un sonido especial, ¿verdad? Bellísimo. El banjo hace un papel increíble. Me parece mentira, pero se adapta increíblemente a la música venezolana. Y con un toque muy, muy diferente y mágico. Porque, pues, lógicamente es cuerdas de metal. Pero Joe, con la dirección de Charlie y con su conocimiento. Joe es un muchacho muy lleno de conocimiento. Lograron llevar una técnica limpia y bastante precisa para lo que estamos grabando. Y, pues, ¿cómo se mantiene en forma para tocar el arpa también? Ha de ser duro combinar el trabajo que tiene que hacer para sobrevivir con el trabajo en la música. Porque en realidad son... Opuesto, totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Bueno, Jim Vila, precisamente ahora yo estoy trabajando para tratar de salir de la construcción. Pero la verdad es que yo creo... Yo soy un fiel creyente de Dios. Practicante. Y creo que solo por la misericordia de Dios tengo esta posibilidad de hacer música. Aún cuando me toca trabajar todo el día la construcción. Y regresar a casa cansado, tomar el instrumento, estudiar. No obligado, pero es algo que tengo que hacer. Tengo que hacer. Estudiar, practicar, para mantenerme en forma. El año pasado tuve un accidente donde, bajando una máquina de la camioneta de trabajo, pisé en falso y me caí con las costillas sobre el fierro de un Skirt Tid. Entonces, caí de filo y cuando caí la mano izquierda recesó dentro del bucket y se vino el jumping ya y cayó sobre mi mano y la quebró. La estripó. Por aquí entró un pedazo de hierro por el que salió. Este dedo se explotó. Y quebró la muñeca, la quebró por acá. Entonces... Pero bueno, Dios es tan misericordioso que hasta de eso me sanó. Un buen médico me atendió. Y estoy tratando de quedar lo mejor posible. Pero en realidad mantener la... Digamos, esa digitación constante es bastante fuerte porque trabajo todo el día. Ahora mismo soy operador y luego de salir de operador, tomar bloques que son súper pesados. Y bueno, me toca estudiar mucho. Me toca estudiar mucho para poder mantenerlo. Claro. Esto es algo inexplicable. No hubo plan alguno. No existió la posibilidad ni el... ¿Por qué no unimos una guitarra con una garpa con el banjo? No. El cuento es este. Mira. Tenemos una amiga en común. Se llama Sofía Enríquez. La profesora Sofía. Yo fui a cantar en un evento de un amigo, Rafael Osuba. Estaba haciendo el festival del Quijote que hace todos los años. Y él me invitó a tocar. Yo fui. Y Sofía estaba. Nos conocimos. Ese día tocábamos algo junto con la guitarra y el arpa. Y ella tenía conexión con Joe, quien venía a hacer un musical nada más en unos días para acá, para Carolina. Entonces, a ella sabía que Joe le gustaba un poco la música venezolana. Y le llamó. Le dijo. Mira. Tienes que conocer a esta persona. Conocí a un arpista en rally. En rally. Sí. No puede ser venezolano. Venezolano. Yo que es música venezolana. No puede ser. Sí. Mira. Tienes que conocerlo. Ok. Me dice. Si le puede dar mi número. Claro. Claro. Como quiera. No pasa nada. Le envía mi número y Joe me llama. Cuando Joe me llama, yo oigo a un argentino. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? No sé qué. Y hola. Mira. Mi nombre es Joe True. No sé qué. ¿Vamos a estar argentino? No, che. No soy argentino. Yo soy nativo. Nativo. Con ese acento tan argentino. Me explico el proceso. Me explico el proceso. Vivió diez años en Argentina. Tenía el argentino a flor de labios. Es un hombre muy inteligente para los idiomas. Joe. Habla. Lo he escuchado hablando japonés. Bien. Muy bien. Habla español muy bien. Inglés. Por supuesto. Soy idioma. Entonces. Nos contactamos. Y quedamos en una fecha. En un sitio en Dura. Para su musical. Él iba a pasar un mes por acá. Entonces. Solamente iba a ir. A tocar. En un momento que él recesaba. Yo tocaba. Como cualquier evento. Bueno. Ok. Perfecto. Y fui. Salí de mi trabajo. Me lleve el bajo. Porque quería que le acompañara algunas cosas. Ese día acompañé algunas cositas. Pero. Ocurrió. Que cuando yo monté el arpa. Para tocar. El público que estaba. Era el público de Joe True. Por supuesto. Su carrera con. Chiapalache. Y todo. Entonces. Cuando saco el arpa. Y comienzo a tocar. Aquello. Se convirtió. En una magia. Que el público. Se levantó. De los sillones. Y el aplauso. Y la ovación. Me pasa tal cual. Como el día de hoy. Que casi no puedo ni hablar. Tengo que esperar. Para que recese. El aplauso. Gracias a la misión. Y él. Observó. Y el. La gente. Del sitio. Observó. Y apenas. Yo terminé. Mi tercera. Canción. El. Uno de los directivos. Se hace que le dice. Dile. En inglés. Le dijo. Dile. Que si puede tocar. El próximo jueves. Y me dice. Tú puedes tocar. El próximo jueves. Dice que sí. Ok. Entonces me dijo. Oye. Será que nos montamos. Un temita. Venezolano. Porque a mí me gusta. Claro. Yo como buen amante. De la música venezolana. Vieja. De la música legendaria. Le mandé. La tonada del cabrester. De Simón Díaz. Cuando este hombre. Oye la tonada del cabrester. En ese video. De Simón Díaz. Cuando tenía como 25 años. A cualquiera. Se le explota el cerebro. Es una cosa. Mágica. Y no de este planeta. Ese hombre. Lo que. Lo que votaba. Por su voz. Era una cosa hermosa. Y se enamora. Este hombre. Le envió eso. El día lunes. Perdón. El día domingo. Y nos vamos a juntar. El martes. Se aprendió. Ese. Y se aprendió. El gavilanto cuyano. De Pablo Canela. En el violín. Fui. A ensayar con él. El martes. Yo me sorprendo. Porque el tipo. Se aprendió. En dos días. Se aprendió. Todo. Yo dije. Guau. Tiene talento. Este tipo. Ensayamos. Solo ese día. Yo me recuerdo. Bañado en tierra. Llegué allá. A ensayar. Y toda la cosa. Entonces. Llegó el jueves. Se presenta. Él. Canta su canción. Y luego. Vamos a tocar juntos. Cuando tocamos. La tonada del cabretero. Aquel silencio. Sepulcaral. Que hubo. Era que la gente. Estaba. Llorando. Y estamos hablando. De un público. Americano. Estamos hablando. Un público. Que no habla español. Que no es hispanohablante. Que perdón. Que no tiene. El idioma. El idioma. Y aquel hombre. Cantó. Con el alma. Mi esposa. Rompió. A llorar. Y tocamos. El gavilán. De Pablo Canela. Y la emoción. La gente. Cuando. Apenas terminamos. El primer set. Cuando se presentan. Otra vez. El. El señor. Del local. Vuelve. Otra vez. Y le dice. Que si podemos. Tocar. El próximo. Jueves. Así. Se prolongó. Cuatro. Presentaciones. Que cada vez. Era mayor. Audiencia. Antes. De terminar. La cuarta. Presentación. Me ofrecen. Grabar. Un disco. La gente. Y todo. Aquello. Bueno. Mirando. Y poniendo. Todas las cosas. Que pasaron. Después. Encontramos. Nosotros. Que cuando. Nos presentamos. Cada vez. Que nos presentamos. Arpa. Y banjo. Violín. Y cuatro. Arpa. Y voz. Era. Una. Más. Increíble. No nos quedó. Más. Que aceptar. Y decir. Nuestro destino. Estaba. Hecho. Solo. Que ni tú. Ni yo. Teníamos. Los planes. Para eso. Era el tiempo. Perfecto de Dios. Para que tú y yo. Nos conociéramos. Nos consiguiéramos. Y coincidiéramos. Con la música. Y así. Nace el proyecto. Larry. O Larry. Y yo. Con la mezcla. O sea. También pasó. Que yo me enamoré. Del Bluegrass. El primer día. Que lo oí. Se me explotó. El cerebro. Y yo dije. ¿Qué es esto? Era como. Que estaba escuchando algo. Que. Que era muy mío. Y me puse a estudiar. Como loco. Bluegrass. Guau. Me enamoré. Y logré tocar Bluegrass. Tiempo veloz. Pero si. Muy ignorando. Yo. Que lo estaba haciendo. Y yo. Cuando me oye. Me dice. Pero estás tocando Bluegrass. Bueno. Yo no sé. Que es Bluegrass. No sabía. Que esto se llamaba Bluegrass. O que era el Bluegrass. Entonces. Todo. Se dio. Se prestó. Para llegar a la conclusión. De que tenemos algo en común. Que tenemos una bendición. En común. Juntos. Que donde nos presentamos. La gente. Le encanta. Y ahora viene algo. Que van a disfrutar mucho. Y lo. Y lo van a bailar. Acabamos de grabar. Música venezolana. En ritmo de orquídea. Con Bluegrass. Totalmente Bluegrass. Tiene el mismo patrón. Solo que hay que saber. Dónde va a entrar. Y Joe. Logró conseguirlo. Sin. Como te digo. Esto ha sido natural. Ha sido como madurar un aguacate. No lo metimos dentro del periódico. Lo dejamos ahí afuera. Para que se madurara. Cuando quisiera. Y en el estudio de grabación. Cuando comenzamos a grabar. El proceso iba a ser a violín y cuatro. Pero yo. Muy curiosamente. Le digo. Mira. A mi me gustaría probar. Hacer esto. Hacer aquello. Y luego le digo. Mira. ¿Por qué no te metes allí. Y haces un banjo? ¿Crees? Sí. Y va. Haz como esto. Y cuando se meten. Me dicen. Loco. Esto es Bluegrass. Estoy tocando Bluegrass. Digo. Ok. Entonces. Conseguimos. El. El. Espacio. Preciso. Para que el Bluegrass. Se fusionara. Con la música. Cuando lo oigan. Sé que lo van a disfrutar. Y música conocida venezolana. En mi país. Hay un gran artista. Ha reconocido. Lleva por nombre. Juan Vicente Torrealba. So in my native venezuela. There's a famous. Harp player. Named Juan Vicente Torrealba. Es uno de los pilares. De la música de arpa. One of the. The pillars of music. Played on the harp. Creó innumerables. Piezas. Para la ejecución. Del arpa. He created many pieces. That I suppose. Featured. The technique. Of the instrument. Esta canción que voy a hacer. Es de su creación. Lleva por nombre. La Potra Zaina. So the next piece. Is a piece. That he wrote. Entitled. La Potra Zaina. Which would be. I don't know. Not terribly good. On horse terminology. In Spanish. But Potra. Is a. Is a. Is a mare. And it's a mare. Of certain. Certain. Characteristics. Es como salvaje. Potra salvaje. Potra salvaje. So like. Like a wild. A wild mare. I guess. Is what he says. Is. Or. Is. Are. Gracias por ver el video. 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 Yo defiendo la cultura. Por esa razón, fui apuntado, de ser un... A mí me pasó. A mí me pasó. Entonces... Tampoco en... Y... Y así sucesivamente... Yo en Venezuela... Yo tenía una escuela de música... donde... donde nosotros... nosotros cosechamos... uno que hoy en día... y... 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 no... y... 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.